Saludos para los pibes del barrio que vienen siempre, desde el primer momento. Cuando hay que saltar. ¿Qué pasa cuando hay que saltar? Para acá, 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 para acá. Venía a querer y el paso me vi saltar por la ventana y no temblar. Y ya no escuché otros pasos, no dibajé. Cuando era que empezaba, empecé. Y ahora... La libertad vino a arrancarme del pecho cada botón. Que me abrochaba un sistema en la sumisión. Quedó dormida en la mesa, vecinos. Todo lo que había dejado para mí. No existe más un pero ni un no. ¡Que se escuche! Le dije que si al viento no existe más la sensación. Que puedo estar pasando lo mejor. ¡Qué cosa! ¡La letra sienta! ¡La letra sienta! ¡No, no, 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 no! La calle me va a dar satisfacción. No existe más un pero ni un no. Le dije que si al viento no existe más la sensación. Que puedo estar pasando lo mejor. Le dije que si al viento... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No existe más un pelo ni uno Le dije que sea el viento No existe más la sensación Que puedo estar pasando lo mejor Le dije que sea el viento No existe más la sensación Que puedo estar pasando lo mejor ¡Qué cosa! ¡Ay! Chau Trastienda Nos vamos yendo de a poco Empiezan las giras Nos vamos a ir a La Plata A Córdoba A Rosario Y el 15 de octubre En el barroco Paso más que a la furia Gracias a ustedes Joaquín, Valadero Todas esas cosas para una banda independiente Son increíbles Y eso no se logra Si no es Gracias a todos ¡Arriba el che! Siempre dice Tequilomo De los pelos y a la jaula Por diez pesos le cambiaron La noción De una raza que camina en la extinción Con los dotes y un canillo Supo hacerse un lugar Entre los seres queridos de sol Supo nuestra vida alcanzará Para hacer la revolución De una raza tan cercana a la razón Y aunque no tenga testigos Como así lo bautizaron Ernesto Foto Argenti Que querió Que peleaban para escapar De una patria Se ríe Para el tonel Olfateando la libertad Se fue alejando de tibias generaciones ¡Arriba el che! Siempre cerca Rosario ¿Cómo dice? La ruedita Casa La palma Che El que viene a cumplir Una misión Su dueño entre grandes manos Sin el tener la función Y el conquista Tres cuartos El comedor Su constante salto y rato Su estrolarse con valor Mi pachorra Mi conciencia Y mi razón Me carco en el cerebro En vez con girasol Y él merece la profesa Que algún día va a recarnar Y volverá a dejar la medicina Entonces En Bolivia lo escuchará Pronto lo esperará ¡Perdón! Por Argentina ¡Perdón! 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 Que peleaba para escapar Desde la Matrix Ya se ríe y perdoné Olfateando la libertad Se fue alejando de tibias Mieras yo Yeah Yeah Y bueno, che, increíble, llegó Luces al costado Llegó con esta trastienda, loco Este aplauso para ustedes, loco Terrible, la furia de Petrusia en las tiendas ¿Quién carajo lo hubiera dicho? Y vamos por todo, vamos por todo, vamos por todo Y este grito es así, ¿cómo es, loco? Dale, a ver ¿Cómo es, loco? Dale, ¿cómo es? ¡Arriba! No sé quizás, ese macho prepotente no lastime, princesita Pero entiendan que un beso sin saliva de un cariño es un bravo Y que se lleve atrás de sombra de tu cama, que en eso sí sea egoísta ¿De qué? Y nos dejan la pregunta de su vida después de apagar tu sol No sé quizás, la señora del octavo va a quedar una vuelta Cuando entiendan que enterrarán sus recuerdos se le pianta el día de hoy Yo me pregunto por qué cuenta el primer paso para salir de la celda Así que Con un potro corrí me siento mejor Todas las tiendas Dale, dale, dale Palma, palma, carajo, dale La distancia mejor Que tú tan bella Ya lo que quieres no voy Y lo que quieres no soy Ahí está ansiante De mi cabeza ¡Dale! ¡Arriba, ché! Si no, fíjate como baldo junto a plata Y se puso el tallercito Y a los asetas, y a los asetas, y a los asesos, dejando su prosperidad Si no, explícame como hay gente que se cura Pa' hacer algo así Si no, no entiendo como un pibe de la villa Ya no saco cante un día ¡Y entonces! ¿Por qué se pregunto yo? Hay una explicación Es como el corazón De ganarte un callón Es tu una convicción A lo que quiero voy No hay distancia peor Que mi cabeza ¡Arriba, ché! ¡Arriba, ché! Es mi cabeza que me quiere hacerle volar Siempre un minuto más, el de mi camino, el de mi destino Por eso respondo al estímulo, mi piel vivo y una y decidido La parte más sana de mi ser vivo ¡Chau, ché! ¡Chau, ché! Nos vamos yendo a este recital que está dedicado para la fe Que es nuestro hermano, para toda la vida, para Lucho, para Susan, para toda la familia Estamos todos acá Esto no fue fácil Gracias a todos, ché Se viene Sevita de Espera de Goma Fuerte aplauso para él, loco Bienvenido, Sevita Nati estuvo desde los comienzos y ahora está aquí Ahí está el papá de Ari Rue Aplausos a la de Parasurita de Espera de Goma Dale que nos vamos, eh, dale que nos vamos Y a Ruperto, ché Gracias a todos Nos vemos pronto ¡Arriba, ché! ¡Arriba, ché! Yo, 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 yo , yo, 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 yo Yo, 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 yo La favorita, estoy visual co, médica y pa'very Como te puedo explicar Pensé que algo me andaba mal y que era una obsesión Aún entendí que es el amor Comenzó un día de sol de verano yo iba por la calle de Lugano Hasta que un sol pequeño y diminuto mis ojos se cambió Y no me importa lo que me mataron y que era una obsesión Y estaba allá en la mente y solo tenía un banco Y el dueño no lo soltaba y me empezaba a exagerar Y solo olvidaba que una noche loco me empieca mucho a lobo Y podrás forzarle las armas pa' casa loca ¡Ropa en el lugar! Y la fuerza de las armas pa' casa lo pude llevar ¡Arriba! ¡Che, che, che, rara! ¡Ropa, cho, 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 cho! Y llega el momento del amor ¡Sí, sí, 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 sí! El momento del abrazo Cada uno abraza al de al lado Lo toma y le dice Obriga sin olvidarles Siempre abrazando a tus carreras Y la maní que vino arriba No, yo me asustaba No, yo me asustaba No, yo me asustaba Me aceptaba Mi dormida, yo me asustaba Tu calefasión Sin excita Y yo me asustaba No, yo me asustaba Yo me asustaba Y que no me dejó La rumira que me cede Me resuelve Yo quiero abrir la puerta con un palo, quiero un coche para el mar Quiero sentirte al motor al lado, para estar muy bien acompañado Quiero vestirte al verano, unir un papel Con un lado para estar muy bien acompañado Me ruge el motor de 600 y me pongo loco Hoy en que descargué y se me sude hasta donde me vaya a tirar Y en que como yo manejo el mundo y me siento en el silencio Se ve tu aroma del caño de escape y me pongo a llorar Lo amo che, gracias tranquila, gracias a todos Terrible, esta noche es inolvidable Luces al contado, la furia de Petruisa, arranca un nuevo camino El de Paría Provesano siempre con nosotros Embalazada de Vicente y todo acá presente ¡Es el frío! ¡Es el frío! ¡Muchas gracias a todos! ¡Navidable noche loco! ¡Fede esta acá con nosotros! ¡Fede esta acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Gracias a Sophie por venir de Córdoba! ¡Gracias a todos los amigos! ¡Cris! ¡Moni! ¡La mujer de los chicos loco! Julieta, Dolores, Pete, mis amigos de Sanfra, Pato y Augusto ¡Miraditos personales! ¡Nos vemos loco! Luces al costado está ahí, se lo pueden llevar hoy por 50 pesos ¿Qué más decir? ¡Gracias a todos los amigos! ¡50 pesos loco! ¡50 pesos! ¡Nunca más va a estar 50 pesos! ¡Gracias a MM! ¡Muchas gracias a todos los que vinieron de un montón de lados! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, amor! Barroc, domingo 15 de Octubre ¡La Plata! ¡Septiembre! ¡Los hijos están bien! ¡Muchas gracias! Gracias, loco. Gracias. Terrible. Gracias. Nos vemos, maldito rock. Ahora en un ratito. Yair y Bárbara en la escenografía. Mucha gente laburando acá atrás. Tuti, Agustín, El Negro, Miguel, Champignon. Gracias, loco. Gracias. 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 Gracias.